El tercer juego. Super Selectos metió gol con los compatriotas que residen en la capital estadounidense. Con la gran pasión que le tenemos al fútbol, en el lago Fairfax, en Reston, Virginia, se realizó la Copa Super Selectos, en donde 14 equipos conformados por hermanos salvadoreños dieron lo mejor de sí en las canchas. Pero el principal objetivo fue que el Super de los salvadoreños lanzó su tienda en línea. Con esta iniciativa, los compatriotas tendrán la alternativa para enviar las compras a sus familias que residen en El Salvador. Si quieren apoyar con canasta básica, ahí lo van a poder hacer. En fin, lo que quieren lo van a poder hacer. Y la ventaja que tienen sobre la remesa tradicional es que no tienen que pagar comisión ustedes. Si gastan 100 dólares aquí, pues le vamos a entregar 100 dólares allá a sus familiares en términos de producto. También tenemos el producto, el Gift Card, que es como una remesa, que es un debit card, que les va a permitir también a ustedes dirigir fondos hacia allá y que sus hermanos allá compren lo que ellos quieren, pero siempre dentro del super. En superselectos.com pueden encontrar más de 2.500 productos. Hemos escogido los productos de mayor venta, de mayor preferencia, precisamente para que los productos favoritos del salvadoreño estén disponibles en esta tienda. El método es sencillo. Se ingresa a www.superselectos.com, se registra e ingresa con nombre de usuario y contraseña. Luego agrega a la carretilla los productos que requiera y revisa el listado. Tiene que llenar un formulario para crear un perfil dentro de la tienda. Posteriormente tiene que escoger a quién va a ser el beneficiario y a dónde él habita. Colocar toda la información correspondiente, dirección, número de teléfono, contacto de esta persona. Luego introducir su tarjeta de crédito. Tenemos todas las acreditaciones de bici de Mastercard para la seguridad del caso. Un año duró el proceso para dar vida a esta tienda en línea, que ayudará a que los residentes en Washington puedan suplir de las necesidades específicas a sus familias en El Salvador. Ricardo González, TCS Noticias.